Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal otra vez y hoy os traemos otro Mercedes, en este caso un clase CQP del 2012 en su carrocería W204 como veréis lo primero que llama la atención es que llevamos, bueno, en esta unidad tenemos un kit estético del C63 AMG, lo bueno de Mercedes o lo malo por decirlo de alguna forma, que lo estábamos hablando, es que te deja elegir si quieres kit AMG exterior o acabado AMG interior, independientemente, no es como BMW entonces vamos a echar un vistacito a ver qué os parece y nada, lo primero que llama la atención el color blanco del coche, con los detalles en negro pues resalta muchísimo, los paragolpes con los acabados bastante agresivos, la parrilla también, ¿vale? y algo que es muy muy bonito en este coche, que ya tenemos el tema de los LEDs aquí abajo y también el tema de la posición dentro del mismo faro, tenemos faros Visionon, la verdad que son muy bonitos y cambian un montón el coche comparado con los modelos Norristy. Continuamos, vamos a decir la verdad desde ya que tenemos una unidad que es un diésel C220 Blue Efficiency, que ahora entraremos en detalles al respecto de eso, pero como veis el tema del capó sí que delata de verdad que no es un 63 AMG. El tema de llantas, lo mismo, a pesar de que tenemos unas llantas con el acabado AMG, que son del kit AMG, en 18 pulgadas, ya que las básicas son en 16 pulgadas. Cambio bastante grande es el tema de los intermitentes en los retrovisores, la verdad que es un cambio muy acertado y como no, estamos hablando del coupé, entonces solo tenemos dos puertas y además en el interior tenemos dos plazas delanteras y dos plazas traseras, que las veremos más adelante. En la parte trasera también podemos apreciar el acabado 63 AMG con la doble salida y la verdad pues que no queda mal, pero seguimos insistiendo que es un diésel, entonces sí que han hecho alguna cosita para que suene más, que lo veremos más adelante también, pero lo mejor de este coche, de la parte trasera, el tema de los pilotos, también con tecnología LED que cambia totalmente el coche y un cambio muy muy acertado. En conclusión, el exterior, a pesar de tener ya casi 7 años, la verdad que en su día acertaron completamente con la línea porque se sigue viendo espectacular. Vamos a echar un vistacito debajo del capó, vamos allá. Estamos hablando de un 220 CDI, Blue Efficiency, entonces tenemos una potencia de 170 caballos y 400 Nm de par motor, que para mover los 1.600 kilos que pesa este coche no está nada mal y lo más interesante es que conseguimos unos consumos muy muy buenos. Aparte de esto, distribución por cadena, motor de los más fiables, el 220 es uno de los más conocidos y tracción trasera. Estos motores hacen fácilmente el medio millón de kilómetros, sin ningún tipo de problema. Vamos a ver capacidad de maletero. Bien, como sabéis, en todos los coupés capacidad de maletero un poco reducida, a pesar de aquí sí que tenemos asientos abatibles, pero bueno, esto sobre todo nos servirá para cargar algo que sea largo, porque la verdad que tirarte hasta ahí para meter algo. Entonces, como estamos viendo el maletero ahora mismo, 450 litros de capacidad de carga, tenemos un pequeño sitio para guardar algunas cositas y luego rueda de recambio de pequeñas dimensiones y una mini batería, ¿vale? Que es bastante curioso. Y entonces, bueno, para ser un coupé no está muy mal. Nos encontramos en el interior del coche ya y lo primero, como hemos dicho, acabado AMG, asientos totalmente en cuero, la que es muy bonitos. Semi-eléctricos, es una de las cosas que, bueno, no termina de gustar, pero es bastante cómodo. Por lo demás, el tema de la consola central la llevamos conociendo desde hace un tiempo con varios modelos. Tenemos la pantallita pequeña, existe un poco más grande, todos los mandos del tema de la música, radio y todo eso. Aquí serían botones para los extras y este botón que estábamos hablando antes, el botón eco, que la verdad que consigue que las emisiones de CO2 sean 117 gramos por kilómetro. Entonces, este coche sería uno de los coches modernos, ideales para importar también, porque hasta 120 gramos por kilómetro podemos aprovecharnos de que es un coche económico, o sea, no contaminante o no tan contaminante. Aparte, tenemos caja de cambios automática de siete velocidades, conocido como la 7G. Aparte, aquí tenemos el control también para el tema de la pantalla, un pequeño espacio de almacenamiento para los posavasos, aquí lo mismo y pasar a este lado, que aquí tenemos algo bastante grave. Pues sí, señores, como estáis viendo, esto es muy extraño, sobre todo en Mercedes. A mí no me gusta, no sé, le quita un poco de elegancia, que la puerta sea entera, o sea, que tenga todo el marco. Estamos acostumbrados casi en todas las marcas que los coches que sean Coupé no tengan ese marco y no sé, me parece muy vasto y además la puerta pesa bastante. ¿Qué le vamos a hacer? Ya está hecho, así que aquí tenemos, bueno, eleva lunas, solo delanteros, ¿vale? Acabado en cuero, la verdad que está bastante guay, regulaje de los retrovisores, apertura del maletero y pasamos al tema del volante y sobre todo lo que hablábamos antes, techo negro al ser el acabado AMG y volante achatado. Se ve muy bien, transmite mucho mejor y aparte con las levas ya en condiciones. Luego tenemos todos los reglajes, tal, el cuadro de instrumentos, la verdad que está muy bien, tenemos una pantalla digital en el medio, que con varios colores ya, que la verdad que es un acierto y lo hace mucho más moderno de lo que en realidad es freno de mano y poco más. Ah, y si el propietario decide que quiere más sensaciones, pues nada, se coge esto, se pega con doble cara aquí, ¿eh? Y ya cuando se canse, coge y la deja ahí otra vez. Sí, parece la cámara del pedazo, ¿sabes? En cambio, esto sí que me gusta bastante, el tirador del asiento y, bueno, vamos a cerrarlo para que veáis el espacio que queda. Hola, estoy aquí. Bueno, espacio muy justo para las piernas, pero se puede ir. Y el asiento, la verdad, que es confortable. Altura también vamos bien y, por lo demás, no hay gran cosa. Tenemos un poco de aire que se puede regular la intensidad y nada más. Algunos espacios de almacenamiento y lo que echamos en falta un montón es un apoyabrazos aquí, por lo menos. Pues vamos a salir a hacer la prueba de conducción. Enseñaros también que, bueno, menos mal, que es la llave moderna. Y lo que os comentaba anteriormente, el tema de la pantalla, que se ve muy bien. Bien, aquí podéis ver el tema de la pantalla, del medio. Esto sobre todo es, bueno, porque no tenemos navegador en este caso, entonces es pequeña. Lo demás, bueno, lo que estábamos comentando, la pantalla del cuadro, la central, a mí me gusta muchísimo. Se ve muy moderno y el tema del puesto de conducción está muy bien. A mí me gusta, transmite algo de deportividad, a pesar de que vayamos con un diésel. Empezamos a hablar de consumos. Son muy distintos a lo que en realidad la marca declaró en su día, porque, bueno, aquí tenemos en consumo medio, en este caso, yendo casi todo por pueblo, o la gran mayoría por lo menos, y contentillos. Marca 7,2 de media. Y en la marca, bueno, la marca declaró en su día, menos de 6. Entonces, incluso en extraurbano, en autopista, la marca dice que 3,5, que me parece absurdo, pero, por un lado, puede ser. ¿Qué pasa? ¿Cuánta autonomía tenemos? Pues la verdad es que, si son esos consumos reales, podemos tener una autonomía muy, muy grande, porque tenemos un depósito de 59 litros, y si hacemos cálculos, pues saldría muy bien la jugada. Bueno, aceleración está bastante bien. El par motor nos ayuda a que se mueva con agilidad y con rapidez. Y la verdad es que cuando vas conduciendo con él, pues se siente muy bien, porque volante no es que sea como un flan. La verdad es que giras un poquito y el coche enseguida reacciona. Y volantes, bueno, hay... ¿cómo explicarlo? Hay otros coches que la sensación es mucho más lenta, no es tan directo. Responde rápido, ¿no? El volante. Responde rápido, exacto. Esa es la palabra que yo estaba buscando. Podéis ver que con un simple gesto la dirección gira bastante. Por lo demás, bueno, caja es espectacular, la verdad que está muy bien. Y si la acompañamos con las levas cuando queremos apretar un poco más o adelantamientos en alguna zona nacional y tal, la verdad que está muy bien. Por lo demás, la única pega que podemos poner en este interior es el tema de, en este caso, la pantalla pequeña, que, bueno, nos hubiese gustado que fuera la grande porque se vería totalmente de otra forma. El tema de esto está bastante guay. Y el clima sí que es un clima que hacía un montón de tiempo que lo conocemos, aproximadamente a partir de 2007. Pero la verdad que está bastante guay. No es ni viejo ni moderno. Es algo neutro. Pues estábamos hablando que es un coche que puede ser considerado, bueno, para nosotros un dos en uno. Es un coche que puedes ir a diario perfectamente porque vas a hacer unos consumos de maravilla que te va a llevar a todos lados sin ningún tipo de problema, incluso adelantando, haciendo tal. Si te hace falta correr, que está prohibido en España, cuidado. Si te hace falta correr, va a correr. Y, aparte, es un coche que vacilas por ahí. O sea, que es un coche moderno. Lo único malo, el tema de las dos puertas, que hay que tenerlo en cuenta y ya está. Pero, por lo demás, es un coche que es muy adaptable. Pero, sobre todo, pensamos que es un coche dedicado, bueno, diseñado para personas más joven, ¿no? Para una parejita joven, que no tenga que no tenga niño, que no tenga perro, porque la verdad que es complicado. Después de todo esto, diréis, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esta maravilla de Mercedes? Pues, la verdad que tenemos unos precios muy competitivos. Podemos encontrar unidades un pelín más viejas que esta, a partir de 2011, más o menos, y con pocos extras, a partir de unos 12.000, más o menos, aproximadamente. Unidades como esta, unos 13.000, que, pensándolo bien, yo, si yo cumpliera 20, 21 años o algo así, y no hubiese tenido los coches que he tenido, y me dicen que por 13.000 euros puedes comprarte este coche, la verdad que me quedaría bastante alucinado, porque, a ver, sí, 13.000 euros son, a ver, es dinero, pero tampoco es nada de otro mundo. Vas con un Mercedes con una línea muy moderna, que va a llamar la atención, seguro, y que, si estás soltero, te va a ayudar, a lo mejor, a cazar algo, ¿vale? A pescar algo. Entonces, la verdad que está bastante guay. Y, a continuación, pues, os diremos los gastos que supone tener este coche. Lo primero, cambio de nombre, que es lo más importante para que el coche sea tuyo, tuyo. Como no tiene 12 años, aquí, en la Comunidad Valenciana, siempre lo decimos, va a ser un pico. La verdad que estaremos hablando de, aproximadamente, unos 700 euros. Después, seguro, algo muy importante también, porque si no, no podemos conducir con él legalmente. Es el tema de, a nuestro nombre, el tema de que es un coche caro, porque el precio base está casi en 45.000 euros, ¿vale? Entonces, en las aseguradoras, un coche bastante nuevo, un chaval joven, tiene caballos, no es que sea una tortuguilla, estaremos hablando de, aproximadamente, unos 900 euros. Eso es lo más importante. Después, ¿qué más cositas tenemos? Una vez al año nos llegará el impuesto de circulación, que en estos coches ronda los 130 euros en la Comunidad Valenciana, volvemos a decirlo también, que varía, en toda España varía. Después, mantenimientos, pues es un motor bastante fiable, entonces, con un poco de suerte, tendremos que hacer un mantenimientos básicos, que no se irán de 200 euros, cambiando varios filtros, el tema de aceite, etc. Mantenimientos básicos, ¿vale? De vez en cuando, lógicamente, tendréis un mantenimiento un poco más caro, pero, más o menos, tenéis que guiaros por eso. Y neumáticos, que tendremos que calcular, aproximadamente, ya que tenemos en 18 pulgadas, doble medida, aproximadamente unos 600 euros. Y, por último, el 0 a 100, que hemos hecho una pequeña aceleración antes, lo tenemos en 8.4, pues que no está, no está nada mal. Y, aquí vamos, pisamos tranquilamente, el coche responde sin ningún tipo de problema. La frenada es muy buena también, tenemos, tenemos frenos discos perforados, ¿vale?, y ventilados, que la verdad que estaban muy bien, y nos da un poco más de confianza a la hora de frenar. Lógicamente, hay que sumar a todo lo que hemos dicho, de vez en cuando, cada 70, 80 mil, 90 mil, a lo mejor, depende de lo que vosotros mismos penséis, hay que hacerlo, porque es un mantenimiento también, caja de cambios. No es muy caro tampoco, vamos a hablar de aproximadamente unos 200 euros por ahí. Así que, bueno, aquí termina el vídeo, esperamos que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a me gusta, si no estáis suscritos al canal, suscribiros en un momentito, que no cuesta nada, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!